Ayer dormías en mi pecho, ahora despierto sin ti Sigo esperando tu regreso, dime por qué no estás aquí No sé si borrar nuestras fotos o enviártelas a ver si te acuerdas Loco un día fuimos nosotras, prendo un feeling pa' no perder la cabeza Te fuiste sin decirme adiós y sin ninguna explicación Yo estaba empezándote a amar, ¿por qué me tenías que ilusionar? Por hacerme tanto mal, el calma a ti va a llegarte Te fuiste sin decirme adiós y sin ninguna explicación Yo estaba empezándote a amar, ¿por qué me tenías que ilusionar? Por hacerme tanto mal, el calma a ti va a llegarte Y yo te fuiste, ya no te boté Tu foto en la pared, ya también la quemé Ahora que me pegué, tú subiste un TVT Tu amiga me vio con otra Y no te dijo que llegó a casa a las tres, pero fue un error Pensar que sin ti me iría peor Pero me veo mejor, ya tú no tienes break Ey, yo te daría un par de veces, pero sé como el mistake Te fuiste sin decirme adiós Y sin ninguna explicación Yo estaba empezándote a amar, ¿por qué me tenías que ilusionar? Yo estaba empezándote a amar, ¿por qué me tenías que ilusionar? Por hacerme tanto mal, el calma a ti va a llegarte La vida da vueltas y vueltas Buscas la respuesta y nunca la encuentras Y ahora estás aquí, ya no creo en ti Y aquí no estaré si regresas Ayer dormías en mi pecho, ahora despierto sin ti Sigo esperando tu regreso, dime por qué no estás aquí No sé si borrar nuestra foto o enviártela pa' ver si te acuerdas Lo que un día fuimos nosotros, prendo un filipo no perder la cabeza Te fuiste sin decirme adiós Y sin ninguna explicación Yo estaba empezándote a amar ¿Por qué me tenías que ilusionar? Por hacerme tanto mal El calmo a ti va a llegarte Te fuiste sin decirme adiós Y sin ninguna explicación Yo estaba empezándote a amar ¿Por qué me tenías que ilusionar? Por hacerme tanto mal El calmo a ti va a llegar Yo estaba empezándote a amar Te fue gente que ap испытan Ya te doy esa Anonymous, Anonymous, Me sigo en casa, Mons got go ya